¿Qué es la medida que Zapatero no se atrevió a hacer y se le echaron encima los del Partido Popular y ellos lo han hecho? A mí no me parece nada bien. Tened en cuenta que cualquier trabajador, por cuenta ajena, que cobre bruto 30 o 40 mil euros, que tampoco estamos diciendo nada del otro mundo, 1.000, 1.200 euros al año, tiene que estar pagando 16 o el 17% de su sueldo hacienda. Es que me parece bueno lo de siempre que favorecer a los ricos, como siempre, y me parece un 10% es muy poco dinero para... es que eso es una mafia, vamos a ver. Me parece bien, porque si eso va a hacer que el gobierno entre dinero y eso va a servir para potenciar la crisis que tenemos, a mí me parece bien. O que las saquen y las repartan, o sea, que es lo que tienen que hacer. Y que ahora esta gente, por 8%, un 10%, no 20.000, sino 100.000, 200.000, millones de pesetas, lo tengan libre, a mí no me parece bien. Todo el rollo de los países fiscales me parece fatal, pero encima que tengan que pagar solo un 10% y el resto se lo queden así de fácil, aunque me parece que es fatal, vamos. Creo que con eso por lo menos la gente mucha lo hará. Me parece tremendamente injusto que cualquiera que no haya defraudado Hacienda estemos pagando en una cuenta corriente de nada, de 4 duros de ahorro, el 21%, mientras ahora los grandes capitales van a pagar el 10% y tal. El presidente de Sevilla y eso que casualidad que le han tocado como 3 veces la lotería, o sea, eso es un poco muy fuerte, o sea, eso no se puede consentir, pero que siempre son los mismos, siempre son los ricos, la gente que tiene dinero, primero los que salen limpios y luego los pobres desgraciados que no tenemos nada, a los que luego nos meten todos los puros. Hay que favorecer siempre a la gente que lo hacen las cosas bien, no a los que lo hacen mal. Me parece absolutamente incoherente que hagan una propuesta de otro partido, digan que no y ahora la propuesta la ganan ellos mismos. Si la medida está fiscal, no está mal, pero no es decente, aunque se recaude. Lo veo bien, si le pagamos todos los que podemos y los que no se pueden, pues es lógico que paguen ellos también, ¿no? El que esté haciendo fraude lo va a hacer igual. Yo es que esto ya no lo veo yo muy bien, nada de lo que hacen, ¿sabes? Estoy ahí como que no, que no me gusta nada. Pero es que alguna vez no se perdona el beso por el coscorrón, es que no es así. Es que las cosas hay que hacerlas bien y la gente, vamos a ver, si tan mal estamos hay que tomar medidas, pero tomemos medidas normales y que no favorezcan a los que hacen la pillería.